Julián Álvarez y Edwin K. se echan palomazo juntos. ¿Acaso viene una colaboración? En medio de importantes cambios en sus carreras musicales, los cantantes Julián Álvarez y Edwin K. han capturado la atención de sus seguidores al unir sus voces en un reciente evento, desatando especulaciones sobre una posible colaboración. Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx Ahí tenemos más noticias para todos ustedes. Además recuerden seguirnos en todas las redes sociales como LaMejor97.7 y descargar nuestra app. Ahora sí, agárrense amigos y amigas, compadres y comadres, porque aquí les vamos a contar todos los jugosos detalles del chisme. La sorprendente actuación conjunta de Julián Álvarez y Edwin K. durante un concierto ha generado expectativas entre los fanáticos, quienes se preguntan si el vocalista de Grupo Firme está regresando a los escenarios acompañado por Julián Álvarez, que también ha retornado para deleitar a su audiencia con sus más grandes éxitos. Pero, ¿se vive colaboración entre Julián Álvarez y Edwin K. A través de videos compartidos en redes sociales, se revela que estos destacados intérpretes del regional mexicano disfrutaron cantando juntos ante una audiencia que recibió con entusiasmo esta inesperada colaboración. Aunque los artistas no han confirmado oficialmente la preparación de una canción en conjunto, la posibilidad de una colaboración surge como una emocionante perspectiva tras su destacada participación. Pero, ¿malas noticias para los fans que esperan este dueto? Pues hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial si están trabajando en un proyecto musical conjunto entre el Chiapaneco y Edwin Kass. La colaboración podría haber sido un intercambio amistoso entre ambos artistas durante el concierto, donde cautivaron al público interpretando a Google la exitosa canción Terrenal, parte del destacado repertorio de Julián Álvarez. Luego de su interpretación de la amamosa canción, que es una de las más reproducidas de Julián Álvarez, los fanáticos no dudaron ni un segundo para pedir la canción Terrenal Remix, en compañía del líder de Grupo Firme, pues aseguran que las poderosas voces de los cantantes en una colaboración serían un éxito seguro. Mientras tanto, Edwin Kass comparte que ha decidido alejarse temporalmente de los reflectores buscando tomar un merecido descanso, después de años de actividad constante junto a Grupo Firme. En giras tanto por México como por Estados Unidos. Pero bien, ¿qué opinan compadres y comadres? ¿Acaso se viene Terrenal Remix? Cuéntenos sus opiniones a través de los comentarios porque los estaremos leyendo. Y por supuesto, no se pierdan ninguno de los chismes. Aquí nomás en la mejor 97.7 FM. No olviden descargar nuestra aplicación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y del entretenimiento. Nos escucharemos hasta la próxima. Adiós.